Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita que hace mi cuerpo vibrar y no me puedo controlar y nuestro amor es prohibido sabemos, pero es más fuerte el deseo que tenemos y esta atracción fatal no sé dónde podrá llegar y yo sigo esperando el momento y tú sigues haciendo el intento de no dejarte llevar por ese instinto animal y serás mía los dos lo sabemos y seré tuyo porque ambos queremos y esto solo va a parar el día en que nos destruimos es que Cupido se equivocó, estaba dormido y así disparó tiró tu flecha en mí, estoy comprometido y no tenemos la culpa tú y yo, si analizamos que no es nuestro error que responda Cupido ante Dios por jugar al amor dormido dormido Cupido se equivocó Cupido jugó al amor dormido Cupido se equivocó Cupido jugó al amor dormido Cupido se equivocó Cupido jugó al amor dormido dormido Cupido jugó Cupido jugó a jugar Cupido jugó a jugar y ahora estoy por tu amor sufriendo en serio dormido sufriendo en serio dormido yo no sé yo no sé yo no sé lo que voy a hacer con tanto sufrimiento reprimido que voy a hacer con mi corazón Cupido 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 jugó al amor Capido jugó al amor dormido ... creo que MIN志 Cupido Cupido corazón Creamos Coordinamaan No sé lo que voy a hacer conmigo Tuba al amor Dormido Y yo me quedo con mi dolor Tú pido Tuba al amor Caso va primero No se esquece En febrero Aparece Para dar un alô E contar as novidades Vem mostrar seu valor Reforçando as amizades Que aqui ficarão Faça do seu jeito Não disfarce Já está feito samba Com classe, com bandeiro E com tambor Para trazer brasilidade Vem cantar com vigor Dando a oportunidade De festejar O samba que um dia foi feito O arque no Brasil Nascendo cantado no mundo Como nunca se viu Mostrando que o brasileiro Tem dignidade E samba com maestria E samba com maestria Triblando as adversidades Caso vá, primeiro No se esquece, en fin, vereiro, apareça para dar um alô e contar as novidades. Vem mostrar seu valor, reforçando as amizades que aqui ficarão. Faça do seu jeito, não disfarce, já está feito o samba com classe, com pandeiro e com tambor. Para trazer brasilidade, vem cantar com vigor, dando a oportunidade de festejar. O samba que um dia foi feito aqui no Brasil, está sendo cantado no mundo como nunca se viu. Mostrando que o brasileiro tem dignidade. E samba com maestria, triblando as adversidades. Oye, perro, tu has visto a José? A José, no. O que? Mira, quando te conheces, negro, prieto, lo voy a acender, oíste? Onde, onde estabas tu? Onde? Onde, onde estabas tu? Onde? Onde estabas tu? Onde? Onde estabas tu? ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste a noche al bebé? Si no quieres no te más, conmigo José Que aparezca pronto el quinto y el tres Oye José, ya veo que tú me tienes miedo Anda, escóndete que si te cojo Tú vas a ver dónde tú estabas Tú, hey, hey, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José? Por favor Que te busqué y no te encontré Tú, hey, hey, ¿dónde estabas tú? Yo te fui a buscar a casa, me sé Que tú te comas y ya, que yo lo sé Tú, hey, hey, ¿dónde estabas tú? Me contaron que te fuiste de parranda Si te cojo negro frío, te va a coger lo que anda Tú, hey, hey, ¿dónde estabas tú? Ahí estabas, allá en la playa Vacilando con la negra del vestido de raya Tú, hey, 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 hey ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Ahora escucha lo que digo, negro diablo Se te va a acabar prontito el juego si yo te agarro ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? No me quieres respetar, ese negrito malvado Pero yo me busco a otro, y ese es al lado, a un lado ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? 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 ¡Só para ver sambar! ¡Só para ver sambar! Y no me puedo controlar Y nuestro amor es prohibido, sabemos Pero es más fuerte el deseo que tenemos Y esta atracción fatal No sé dónde podrá llegar Y yo sigo esperando el momento Y tú sigues haciendo el intento De no dejarte llevar Por ese instinto animal Y serás mía los dos, lo sabemos Y seré tuyo porque ambos queremos Y esto solo va a parar El día en que nos desnudemos Es que Cupido se equivocó Estaba dormido y así disparó Tiró tu flecha en mí Estoy comprometido Y no tenemos la culpa tú y yo Si analizamos que no es nuestro error Que responda Cupido ante Dios Por jugar al amor Dormido 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 Se puso a jugar Y ahora estoy por tu amor Sufriendo en serio Sufriendo en serio Yo no sé, yo no sé Yo no sé lo que voy a hacer Con tanto sufrimiento reprimido Cupido Dormido Dormido San Pantoram 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 Oye Y qué voy a hacer con mi corazón Cupido al amor Dormido Con las cosas serias no se juega Vujo al amor dormido Vujo al amor dormido Vujo al amor dormido Me dejó mi corazón partido